hoy vamos a iniciar el primer evento de los 16 que vamos a tener durante los cuatro fines de semana gracias a LG y su refrigeradora insta view hoy podrás estar conmigo durante 36 horas continuas yo le voy a hacer una pregunta que me van a soportar y solo vas a responder una sola pregunta si deseas ganarte esta linda refrigeradora tienes que ver cuántas veces voy a abrir la insta view entonces vas a registrar tu respuesta en la página web el día de hoy les tengo un desayuno delicioso juan diego la respuesta será se dará al final de todas las transmisiones o por cada transmisión tienes que contar desde la primera transmisión envío o sea desde ahora hasta la última transmisión características de la red y porfa me dice cristal a esta característica me encanta se trata de la fin de él y tú puedes estar en la peluquería en tu trabajo y puedes monitorear tu insta view desde tu smartphone castillo yasú dice tu desayuno muy nutritivo y saludable roo para eso estoy para darle mis consejitos tienen tantas características que ya me enamoré de ella ya no quiero que se vaya es mío me voy a enseñar el pasito de toto quiero que me compartan sus vídeos para poder compartirlos en mi cuenta de instagram y en tiktok también les he traído atún a la pimienta con ensalada cítrica y ahora voy a dejar mojando el pescado cinco minutos voy a mezclar el sillao y el azúcar este es el almuerzo saludable del día de hoy no se olviden de registrar su respuesta en la web de la campaña les mando muchos besos cariñosos